para decir ciertas cosas, o creen que hacerlo es crecer al rival que si potencialmente calificado resulta una víctima. Qué pena que todavía se siga jugando así, frente a lo que está comprometido, que es el futuro de este país. Acercarnos o terminar como Venezuela, que es lo que plantean. Andrés Arauz acaba de decir que el pueblo va a estar para gobernar 20 o 50 años. No le suena familiar ese discurso. No le recuerda a Chávez, que el pueblo tiene que estar en el poder 20 o 50 años por una transformación. No le recuerda al engaño del que fuimos víctimas, me incluyo en el 2006, y cómo terminamos. No le recuerda que ellos son los que pusieron la droga a disposición de todos los jóvenes para tenerlos estupidizados, como tienen en algunos casos. No le recuerda que los consumidores, entre comillas, sean en verdad los expendedores, a cuenta de pequeñas cosas. No le recuerda que estuvimos tres años sin radares para filtrar las avionetas del narcotráfico que entraban aquí. No le recuerda que las FARC los financiaron a ellos. No le recuerda que operaban impunemente en nuestro territorio. No le recuerda que mataron al general Gabela por descubrir la corrupción con los Druv en la Fuerza Aérea. Y también a Fausto Valdivieso por atreverse a señalar con puntos y comas la corrupción de algunos que ahora son asambleístas. En primer puesto los pusieron para que tengan la inmunidad y la impunidad de la cual están gozando. Sigo. No le recuerdan sus mansiones que de repente aparecían en Otavalo, en Manta, en Esmeraldas, cuando ganaban solo 4.500 millones de dólares. 4.500 dólares, perdón. Es que es tanta la indignación y la desmemoria. No le recuerdan que sí, que hicieron obras, que se dañaron enseguida. Que Coca-Cola Sinclair opera a la mitad. Que 1.500 millones de dólares botaron en un terreno para la refinería del Pacífico. En donde recién ahora, después de mucho, se logra destinar ese espacio para una inversión en energía fotovoltaica de 200 millones de dólares. Y todos los responsables, jajaja, jijiji, en México salen rápido de la cárcel. No le recuerda todo eso. Que se dedicaron a...